Las cosas claras para la paz. Personal de la Alcaldía y los vecinos de Achumani plantaron 100 árboles este domingo. Es una forestación muy importante en nuestra ciudad que viene a complementación del tema ambiental del viaducto San Ramón. Son árboles nativos como las quellas, como los cipreses. La primera recomendación a los vecinos que viven en el sector, que nos ayuden a regar y que a futuro sea un gran árbol y dándole un pulmón a este sector de la ciudad. Gracias por ver el video.